Pues ya estamos aquí de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada y bueno, a ver, ¿cómo está eso que la inseguridad aumenta el sobrepeso y la obesidad? Pues sí. Ay, es que está uno molado. Pues sí. Desde casa han de estar diciendo, no podemos comer esto, no podemos comer el otro porque engorda. Y ahora la inseguridad también nos engorda. Pues sí, lo que pasa es que se están haciendo estudios de cómo la inseguridad está cambiando los hábitos de vida de las familias mexicanas. Están haciendo que estemos presos en nuestra casa. Sí, y cada vez metemos más rejas a las ventanas, más rejas a las puertas. Cada vez salen menos los niños. Así es, ya no vemos... Hasta el perro ya se ve amulado. Hasta el perro le da diabetes. Sí, hombre. Ahora, es interesante saber que el ser humano es un animal, es un animal nómada. Y el perro también. Entonces, el ser humano debe caminar o trotar 30 kilómetros diarios. Y los perros, 50 kilómetros diarios. Y ahora los dos estamos presos en la casa por la inseguridad. Entonces, pues vamos, vamos a oír el relato. Ahora es una investigación de la Universidad Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Sí, ¿verdad? A ver si ya dieran más presupuesto a las universidades para investigación. Pero bueno, acompáñenos a ver la siguiente cápsula y regresamos. La inseguridad aumenta el sobrepeso y la obesidad. Lo cual afecta principalmente a la clase trabajadora, causando mermas hasta del 20% en la productividad de las empresas. Por el contrario, se estima que una alimentación saludable con un programa de actividad física incrementaría al menos en un 50% la productividad laboral. Vivir en zonas de violencia obliga a sus habitantes a cambiar hábitos, aumentando el sedentarismo y el estrés. Más que ganar kilos de sobrepeso, aumentaron los centímetros en el abdomen por la acumulación de grasa. Fueron estudiadas 8.000 familias al inicio de la investigación y tres años después en colonias con inseguridad de las delegaciones Iztapalapa y Gustavo Amadero y en las ciudades fronterizas. Los adultos de 20 a 60 años de edad que viven en lugares inseguros aumentaron de 2.5 a 20 centímetros el diámetro de la cintura, sin importar el nivel de escolaridad y género. Se concluye que la inseguridad aumenta el sedentarismo y la acumulación de grasa abdominal, pues la población sale menos a la calle, ven más televisión y en promedio 20 horas a la semana, por lo que se recomienda promover espacios abiertos seguros, mejorar el alumbrado público e instalar más gimnasios al aire libre. La investigación fue realizada por Luis Ortiz Hernández, jefe del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. La Organización Internacional del Trabajo advierte que la mala alimentación causa mermas del 20% en la productividad de las empresas. Principalmente se observa un aumento en el sobrepeso y la obesidad y, por lo tanto, el incremento del número y porcentaje de los trabajadores con diabetes tipo 2, hipertensión arterial y varios tipos de cáncer. El Instituto Mexicano de la Competitividad calcula que se pierden cada día 1.100.000 horas por ausentismo provocado por la diabetes tipo 2. La Organización Mundial de la Salud les propone a las empresas promover una alimentación saludable, apoyada con la instalación de comedores en donde se ofrezcan alimentos saludables y un programa de actividad física, con al menos una hora dentro del horario laboral. Así, se reduciría al menos en un 32% el ausentismo laboral. Al menos promover la dieta general del Instituto Nacional de la Nutrición, dieta vegetariana y de carne poca y solo pescado. Muy importante, no consumir alimentos fritos ni horneados y eliminar los alimentos grasosos. Ay, doctor. Y todo se va a la pancita, ¿verdad? Y a las llantitas. Pues sí. El área del abdomen, por estar sentado viendo televisión. Y estar comiendo, porque normalmente come uno mientras ve tele. Pues sí. Entonces, aumenta el diámetro de la cintura. El sobrepeso también se da, siempre. Sobrepeso, obesidad. Llama la atención que en tres años, en 8.000 familias, en algunos integrantes de la familia, depende de la edad, aumentó 20 centímetros el diámetro del abdomen. Y tanto hincapié que hacen, que si excede determinado número de centímetros... No, pues arriba de 90 centímetros. El hombre, arriba de 90 centímetros. Viste lo primero que sube, ¿no? Pues sí. Y la mujer, arriba de 80 centímetros. Y resulta que el 70% de la población andamos muy por arriba de los 90 y 80. Y resulta que ahora la inseguridad lo provoca. Pero la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional de Trabajo, o sea, todo el mundo está haciendo propuestas y los gobiernos algo hacen. Yo he visto cuando yo vengo por la carretera de Texcoco a la Ciudad de México, ahí por Aragón, veo algunos gimnasios al aire libre. Sí, pero es que es como un círculo vicioso, doctor. Sí, están bien los gimnasios al aire libre. Pero ¿de qué sirve si en el DF, bueno, en la Ciudad de México decretan que no hay contingencia cuando la contingencia nos está llegando hasta acá? Ahora, esta bendita ciudad, el día de hoy no se veía nada. Nunca se ve nada. Casi nunca se ve nada. Y nunca está en contingencia, yo no sé por qué. Y no está en contingencia porque políticamente no es correcta la contaminación. Pues sí, pero igual nos morimos. Igual los pajaritos se mueren. Entonces, hay que recordarle a nuestros gobernantes, a la asamblea que va a ser ahora, ¿cómo se llamará? Cámara de Diputados, Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Hay que decirle que retome lo que recomienda Naciones Unidas. Naciones Unidas recomienda un máximo tolerable de 25 partículas por metro cúbico de 2.5 micras. Y las autoridades actuales dicen, ¿25? No, 60. El chilango es aguantador, 60. O sea, más del doble. Y entonces, no entramos en contingencia. Y vivimos en realidad diario en contingencia ambiental. Y esa peligrosidad está afectando el desarrollo de los bebés. Ahora se va a confundir el Zika con el desarrollo del cerebro cuando hay mucha contaminación. Porque los dos provocan un menor peso en el desarrollo fetal. La contaminación por un lado y ahora el virus del Zika se está estudiando para ver si lo produce. Y bueno, yo aprovecho para recomendar tecitos amargos en los lugares donde hay el mosquito que lo transmite. Ay, sí. Tomando tes amargos ya no pica el mosquito. Usted tiene el chaparro amargo, ¿no? El chaparro amargo lo desarrollamos en chapingo. Lo desarrollamos para infecciones renales en los diabéticos. Pero resulta que cuando se toma los mosquitos... Ay, sí, es una maravilla cuando usted va a ir a algún lugar donde hay muchos mosquitos. Se toma su chaparro amargo y si es de los que se los comen los moscos, no. Ya no le pica. Ahora, es muy importante saber que la inseguridad implica pérdida de productividad en las empresas. Porque la inseguridad provoca sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer. Y la Organización Internacional del Trabajo, y por ahí hay una asociación, ¿o qué es? El Instituto Mexicano de la Competitividad. De la Competitividad, sí. Estima en un millón cien mil horas perdidas diarias. Diario se pierde más de un millón de horas por ausentismo laboral. Por los diabéticos. Nada más una enfermedad. Son más de doscientas enfermedades. Nada más por una. Una provoca ausentismo laboral de un millón cien mil horas por día, perdidas. Y eso tiene que ver la inseguridad. Así que hay que mejorar el alumbrado público. Hay que instalar muchos más gimnasios públicos. Lo que ya está haciendo China, India y algunas empresas mexicanas, una hora de ejercicio físico dentro del horario laboral. Ajá, hacer ejercicio. Y luego, la Organización Mundial de la Salud está proponiendo a los empresarios que sale mucho más barato y se va a ahorrar mucho más dinero si instala un comedor para sus trabajadores. Con comida saludable. Un comedor con comida saludable, claro. Porque si van a vender chatarra y refrescos, pues sí, ya valió. Pero si instalan un restaurante con comida saludable y una hora a la mitad de la jornada laboral. Y sería muy productivo porque el cubierto sería un precio bajísimo, casi casi nada más para que sacara para la comida. Que costos nomás, costos de producción. Que no sea como negocio más del empresario. Sí, no negocio, sino un derecho. Claro. Entonces, una empresa ganaría mucho más dinero abriendo un restaurante, dando comida saludable y proporcionando una hora con un asistente, con un técnico de actividad física. Ah, sería maravilloso porque uno comería en el área de trabajo sin tener que salir a buscar, saludable y aparte hacer ejercicio. Hasta yo creo que regresan de mejor humor. Y aumenta la productividad y no hay ausentismo laboral. Pues sí, porque todo el mundo es sano. Y la empresa gana mucho más. Entonces, pues, realmente cuesta trabajo la falta de colmillo empresarial como para hacer estas cosas. Porque en realidad es sencillo. Digo, quizá pueda pensar ahí, es que instalar todo esto, pero una vez hecho, pues sí los resultados son mejores para todos. Es una inversión que le va a dar ganancias al empresario, le va a dar ganancias a la familia, le va a dar ganancias al Seguro Social, al Issste, a la Secretaría de Salud, porque se van a enfermar menos. Ese sí que es un buen plan. Y si hacen caso de todas las recomendaciones que hacemos aquí, pues con mayor razón. Así que, uy, ya se robó, ya no veo noticias hoy. Pero mire, si todavía no ponen comedores ni hora de ejercicio en su trabajo, por lo menos coma sanamente mientras ve la tele. Y mientras ve la tele, trépese a una bicicleta estacionaria. Por lo menos hay que hacer algo. Pues las redes sociales, doctor. En Twitter, Herbolaria Eric. En Facebook, Fórmulas Herbolarias Eric Estrada. En YouTube, Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. La web, ericestrada.com.mx. Y pues nosotros agradecemos que nos acompañen, que aprendan prevención, que es lo más importante. Y lo esperamos en una siguiente emisión del Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. Hasta pronto.